hola bienvenidos a belleza con xochitl como les prometí a este día voy a estar hablando de la ropa que me he puesto y empezaré por el primer outfit que fue una blusa con detalles amarillos o dorados es ésta y es de target como les dije tiene unos a una corbata es juan to wear es es la marca y es muy este cómoda la tela es muy agradable y la combine con esta falda de corduroy está muy bonita tiene dos bolsas una tiene a un lado y aquí al lado izquierdo una y una al lado derecho y es así de atrás y tiene cuello de adelante y la combine con estos zapatos que les mencionaba realmente estos son de carlos by carlos santana los compré en macy's como les mencioné y combine estos zapatos yo sé que algunas veces se nos hace difícil combinar algunas cosas pero como pueden ver la falda era de un solo color es verde olivo y la blusa tiene un detalle amarillo dorado y también tiene negro este traje lo hubiera podido combinar perfectamente con un pantalón perdón con unos zapatos negros pero como tenía estos va muy bien excelente y con otro color de zapatos no creo que hubiera se hubiera visto bien a menos de que llevar algunos accesorios rojos quizás hubiera visto más o menos pero lo combine con esto como le digo hubiera podido ser negro café un color también este camel el color piel bueno eso es la combinación o el outfit que puse la semana pasada y quiero hablarles de una crema que estoy usando es esta y es muy buena hoy para el invierno también la uso en verano pero qué pasa con esta crema les ayuda para que la piel no se arrugue y también este para ti porque tiene como vitamina c y también nos ayuda a exfoliar la piel es muy buena es gruesa se la recomiendo la venden la encuentro por amazon es buenísima y también nos ayuda a quitarlos las manchas si es que hay manchas en la piel como del sol buenísima es alfa skin care y otra crema que les quiero decir es esta es para limpiarse la cara es un bálsamo muy bueno este derma y quita el maquillaje bien sin sin ponernos la piel como reseca esta es algo que yo uso especialmente en este tiempo de invierno porque la piel se reseca bastante y esto nos ayuda mucho como les digo retira el maquillaje perfectamente y este es el perfume que les mencioné que lo compré en un orstrom y es de cartier muy rico y también dura bastante y para terminar quiero decirles que me maquillé me delineé los los labios con este de mac es spice es el nombre buenísimo y llevo de lápiz labial este que es de smudge box y un poquito de brillo en medio de los labios porque está frío hoy bueno chicas espero les haya gustado mucho el vídeo y nos estaremos viendo muy pronto y este es el outfit de hoy y llevo unos aritos de tory perch y llevo un prendedor pude haberme pude haber llevado aritos negros o blancos pero como llevo dorado me puse aritos de tory perch posteriormente les estaré enseñando este outfit que tengan buen día y nos veremos muy pronto hasta luego adiós